Uno de los juegos destacados de la historia de Microsoft es la saga Fable. Tras cosechar grandes éxitos con sus tres primeras partes, llegó la cancelada Legends. Y poco más hemos sabido de la saga desde ese momento. Hoy hablaremos de lo que ha supuesto este juego en Xbox y de una posible entrega. Muy buenas amigos, yo soy Winwaka y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a analizar la historia de esta saga desde sus inicios, en la primera Xbox, hasta las últimas noticias que tenemos sobre una hipotética entrega para Xbox Series X. Para comenzar tenemos que ir a sus orígenes, donde el juego era conocido por otro nombre, Project Ego, y sus creadores eran el estudio Big Blue Box. Este pequeño estudio se encontraba desarrollando un juego demasiado ambicioso para ellos, creando todo un mundo repleto de vida. Pero el desarrollo se les hacía demasiado grande. Fue en ese momento en el que se cruzó en su camino Lionheart Studios, con Peter Molinex al mando. Estos compraron el estudio y continuaron con el proyecto, implementando algunos cambios. Este tomaba forma de RPG, cosa que consideraban que adaptaba más al público del momento. La grandeza de Fable era la forma de dar a decidir al jugador en qué héroe se convertía. Si era bueno o malo. Todas tus decisiones tendrían repercusión en la sociedad, cosa que el resto del mundo te aclamase o te demiera. Su desarrollo se alargó durante cuatro años y fue lanzado en el año 2004 para Xbox. A pesar de no haber llegado a algunos de sus objetivos, a falta de pulir detalles, tuvo gran reconocimiento, siendo una nueva IP por parte de Microsoft, emblema de su catálogo tras la compra de Lionheart por parte de Microsoft. El estudio no tuvo descanso, enseguida se pusieron a trabajar en la segunda entrega del juego, que venía a traernos todas las cosas que se quedaron pendientes en la primera parte sin desarrollar y con un nuevo héroe. Este título estuvo desarrollado durante cuatro años, pero con la compra de Microsoft de Lionheart Studios, consiguieron formar un grupo más numeroso de profesionales. Albion. Albion. A land bursting with life, beauty and light. It's people unaware of the darkness that awaits them. En contra siempre venían las declaraciones de su máximo responsable, Peter Moon Next, creando un hype a la gente en decisiones que podían tomar durante la aventura, a pesar de que ellas todavía no habían sido implementadas durante el desarrollo del título. Un exceso de presión todavía más para los trabajadores. No empiezo de descanso de descanso. Batares de descanso. Y viajes en su corazón. Viva con tus sabores. O regala con la fuerza. El título fue lanzado en 2008, dos años apenas más tarde del lanzamiento de Xbox 360 que venía a reforzar una enorme plantilla de juegazos. En mi opinión personal y en la de muchos, este es el mejor fable de todos. Su ejecución fue magistral y es un título imprescindible para los jugadores del sistema Xbox, que a día de hoy todavía pueden disfrutarlo con el Game Pass. Microsoft presionaba, y el error fue sacar otro título tan seguido. Las prisas eran palpables con Fable 3. El juego fue lanzado en el año 2010. A pesar de venir en una edición coleccionista muy lograda en forma de libro para encantar a los seguidores, el juego hacía aguas, comprándolo con Fable 2. Algunas mejoras técnicas, pero la historia no era muy amplia. Quizás las prisas que se dieron en Lionhead en lanzar este título fue lo que desencadenó la historia que viene a continuar con Fable 3. Y se sentía nada más amor por su gran king. Pero esto no es un historia. El cambio viene. Un héroe va a aparecer de la oscuridad. Para levantar al rey. ¿Qué estás haciendo aquí? La sala de guerra no es un lugar para un niño. Para empezar una revolución. Tú serás un rebelde. Tú serás un guerrero. Y tú tendrás el poder ultimado en tus manos. Pero tú no puedes salvar el rey. A diferencia de las dos primeras partes, en Fable 3 eres un crío que empieza a forjarse como un héroe y acabas siendo un rey. Ya en el trono debes decidir qué es lo mejor y lo peor para tu reino. De ahí viene lo del lado bueno y lo del malo en esta parte, en esta entrega. Quizás la primera parte del juego estuvo francamente bien hasta llegar al trono. Pero una vez lo hacías, conseguías la corona, el juego se quedaba vacío. Si no fuera por el tema de logros, que siempre estuvo muy bien implementado en Xbox 360, el juego lo habrías dejado al momento. El buen sabor de boca que nos dejó la segunda parte, este tercero lo machacó. Porque era una historia bastante más corta y nos dejó con ganas de más. Este error no fue suficiente por parte de Lionhead Studios. Proyecto natal, Kinect, pasaba a ser el referente en los últimos años de Xbox 360 y la transición a Xbox One. Uno de sus máximos alardes era Peter Mullinex, que le encantaba el proyecto. Y ahí nació Fable Journey. Sería el último título de Peter Mullinex al frente de la saga. Pues tras ofrecer mucho apoyo al proyecto, el juego fue lanzado y no tuvo ningún éxito. Unix abandonaba a Lionhead Studios y el equipo se quedaba sin su gran apoyo delante de la prensa y la audiencia de sus jugadores bastante tocada. La saga Fable se encontraba en sus horas más vagas. Fable 4 fue sustituido por un proyecto, Fable Legends, donde un juego sería free to play con compras dentro y que donde cada jugador tomaría parte de un jugador, de un héroe. Mientras que otro tomaría la perspectiva de villano colocando trampas y enemigos para impedir el desarrollo o el avance de estos. El título incluso contó con una beta abierta donde pudimos jugarlo. Todo parecía indicar que el juego estaba en la fase final. Tras un periodo de desarrollo, Microsoft no dudaba en marcarlo como un gran reclamo en Xbox, junto a sus sagas más importantes como Halo 4 Side o Gears. Incluso el mismo Lionhead Studios estuvo declarando que el juego estaba dispuesto para publicarse, pero algo hizo que Microsoft se replanteara si de verdad merecía la pena sacar este juego, sabiendo que no iban a tener demasiada entrada de dinero tras tantos años de desarrollo y la pérdida de interés de la gente por la saga. De ahí la beta. No sabemos, conocemos realmente las cifras de público que participó en esa beta, pero sí sabemos las críticas y no convencía. Siendo un juego free to play que necesitan actualizaciones para continuar con vida, todo desencadenó en que Microsoft dejara el proyecto. Todo ello hizo que el juego no fuera lanzado y se hizo público en su cancelación en 2016, al igual que el cierre del estudio Lionhead Studios. En mi opinión, como muchos de vosotros, el juego no me convencía con ese cambio, es decir, el diseño de Microsoft era más puro esterefable, me apasionaba, la idea de recorrer a Albion de nuevo y conocer un nuevo héroe me fascinaba, pero la forma de llevar el juego a formato free to play no era lo correcto. Hoy podemos estar hablando de un Fireball 4 tranquilamente, si a algunos directivos no se les hubiera metido la idea en la cabeza de que eso era lo que más convenía, y estaríamos esperando seguramente un hipotético Fireball 5. A pesar de entrar en la saga de Xbox 360 con sus otros juegos, me encanta la saga, y cual tengamos buenas noticias este mes de julio, ahora sí, vamos con ello. ¿Tendremos nuevo Fable? ¿Le ha ganas de ver un nuevo Fable? Es real. Phil Spencer CEO de Xbox ha dejado caer en varias ocasiones que la saga Fable no está muerta. Muchos rumores nos dicen que hay un título en desarrollo ahora mismo para Xbox Series X. El año pasado, antes del E3, saltaba el rumor que Playground Studios, creadores de Forza Horizon, eran quienes estaban en cargo de ello. El rumor fue desmentido, pero todos conocemos un refrán, de cuando el riverbús suena, agua lleva. Se sabe que el estudio está haciendo un juego muy diferente a lo que nos tienen acostumbrados. Así que esperamos noticias en breve. A fecha del próximo evento de Xbox, para sacar sus juegos de los Microsoft Studios se acerca este mes de julio, por lo que es esperar que tengamos noticias muy pronto. No me queda mucho más que añadir, espero que os guste este vídeo, que reflexione un poco la historia de Fable, como también tengo otros vídeos de otros juegos de Xbox 360, Perfect Dark y Blue Dragon, que recientemente he subido al canal este mes. Y que son dos juegazos también, que podrían haber tenido una continuación en Xbox One, que yo creo que es lo que le ha faltado a la máquina. Nos han faltado juegos propios, nuestras IPs, y que esperemos que puedan volver. Seguramente podamos volver a ver Perfect Dark, Blue Dragon, es otro cantar y es mucho más difícil. Pero bueno, lo importante es que Microsoft vaya aprendiendo de los errores, y que este tiempo sin bombazos nos lleguen ahora con estos juegos. Gracias por ver el vídeo completo, si os ha gustado dejadme un like, dejadme vuestra opinión al respecto, y si queréis más, suscribiros al canal. Gracias, nos vemos en el próximo, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!